Buenas noches, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, buenas noches. ¿Terminen este jueves o vamos a seguir? Sí, mañana se termina este nivel, sí. Ok, gracias. Sí, así que estamos casi por terminar. Buenas noches. Buenas noches, Natalie. Buenas noches, Kimberly. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Bueno, voy a presentarles lo que corresponde para este día. Buenas noches, Miguel. Bienvenidos todos. Luego de presentarlo, usted me dice si tiene alguna otra consulta o su participación, sea para algún otro tipo de aporte o algún comentario, sugerencia, pues puede hacerlo, ¿verdad? Pero sí, yo tengo que presentarlo, ¿verdad? Es un requisito que debo desarrollar la lección correspondiente de acuerdo a la temática sugerida. Entonces, lo presento a continuación y luego usted me deja saber si hay alguna otra pregunta. En alguna medida hemos ya practicado este tema de hoy, modificar los datos de una tabla. Seguimos aplicando los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una tabla no básica, ¿verdad? Como nosotros hacemos las tablitas, nosotros le damos formato. En este caso, usted ya sabe que esto tiene un formato como tabla. Y las ventajas que obtenemos de ella para modificar o introducir nuevos datos en la tabla. Podemos teclear directamente los nuevos valores en ella o bien podemos utilizar un formulario de datos que ya también usted sabe cómo hacerlo. Es mucho más fácil si queremos modificar una estructura de una tabla teniendo el formato como tabla que como un formato básico que nosotros podríamos trabajar una tabla. Y, pues, cuando nosotros ya tenemos una tabla se habilita la pestaña diseño. Buenas noches, Wendy. Y en la pestaña diseño, pues, podemos ver algunas otras opciones, ¿verdad? Buenas noches, Henry. Ya vimos que a las tablas le podemos cambiar el nombre, cambiar el tamaño. No vamos a profundizar tanto en tablas dinámicas, puesto que corresponde al siguiente nivel. Sin embargo, algunas cosas básicas podríamos ver. Ya vimos cómo quitar duplicados, que para convertir en rango esto, por si ya no queremos el formato como tabla, podemos regresar la tabla a un rango normal. Cuando ya trabajamos como con otras bases de datos externa, se habilitan entonces esas opciones. Y veamos nuevamente, ¿verdad? Si nos quedó allí alguna duda, pues, nuevamente podemos verificar. Recuerde que a medida vamos aplicando, es mucho mejor la experiencia. Bienvenido a tu clase Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas, pero en esta oportunidad voy a enseñarte algunas modificaciones para esta útil herramienta. Acompáñame a la siguiente clase. Continuando con la herramienta tabla, también quiero mostrarles que, por ejemplo, si decidimos colocar una columna de totales en nuestra tabla, vean cómo prácticamente se nos hace mucho más fácil utilizarlo, porque Excel cuenta con un método automático para hacer cálculos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero sumar los valores que se encuentran del vendedor 1 por los 5 meses? Aquí al darle Enter, automáticamente no solamente se va a estar sumando el vendedor 1, sino también se van a sumar todos los 5 vendedores, porque la propiedad tabla cuenta con eso que es automático y nos hace más fácil nuestro trabajo. Aparte de ello, en la pestaña diseño, podemos ubicar la primera columna, esto hace que se coloque un formato de negrita en el texto que tenemos en la primera columna, y también en la última columna. Y para los que también les gusta trabajar con bandas, lo pueden hacer de esta manera, aunque no a todos nos gusta trabajar de así. Ahora bien, veamos los estilos de la tabla. Observe que tenemos una gran variedad de estilos, más que todo estos estilos, por ejemplo este, este otro, son estilos que van a servirnos para poder ubicar primera fila, que son los encabezados, primera columna, que también pertenece a un curso de datos, o como antes lo habíamos mencionado, una tabla de doble entrada, una columna totales y una fila totales también. De esta manera podemos cambiar de estilo. Pero no solamente existen estos estilos, también pueden trabajar un nuevo estilo, y aquí ir personalizando lo que nosotros queremos mostrar dentro de una propiedad de tabla. Así como también, si nosotros necesitamos estos datos que no sean o pertenezcan a la herramienta de tabla, podemos también quitarle esta propiedad, y lo vamos a hacer dentro de la pestaña diseño, en el grupo de trabajo herramientas, le vamos a dar clic aquí donde dice convertir a rango, luego le vamos a dar que sí, y automáticamente la pestaña emergente de herramientas de tabla, o la pestaña llamada diseño desaparece, ya que estos datos no son nada más y nada menos que datos, e incluso podemos volverlo a colocar con su formato original, para que mantengamos los datos como los habíamos encontrado antes de meterle las propiedades de tabla. Todo eso lo podemos utilizar. Pero bien, volvamos a la propiedad tabla. Quiero mostrarles algo que es muy práctico. Vamos a suponer que tenemos los datos de la siguiente manera. Observe cómo estoy copiando y pegando los valores, asumiendo que no solamente tengo 5 vendedores, sino que tengo 7 vendedores. El problema aquí es que hay valores duplicados, que en su momento, cuando ustedes trabajen una base de datos más grande que la que están viendo en pantalla, les va a servir poder ubicar esos valores duplicados. Observe, por ejemplo, si quisiéramos, para los valores duplicados, son prácticamente los mismos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera eliminarlos? O quisiera depurar esta tabla. Basta con dirigirme a la pestaña diseño y vamos a irnos a la herramienta que dice quitar duplicados. Le damos un clic y ahí nos hace un análisis. El mejor análisis que podemos hacer es quitarle todos los cheques que tenemos aquí y dejarle únicamente a los vendedores porque solo en esa columna es que hemos generado una duplicidad lejica con el cheque. Le damos a aceptar. Automáticamente nos muestra un resumen por medio de esta ventana de diálogo que dice dos valores duplicados encontrados y quitados. Seis valores únicos permanecen. De esta manera es como también podemos ir haciendo una limpieza en nuestra tabla y poder generar tablas que sean objetivas. Agradezco mucho la atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con las modificaciones de los estilos de la tabla. Bien, tenemos el archivo de práctica. No sé si tienen alguna o algún ejemplo en específico que podríamos hacer. Voy a abrir el archivo de práctica disponible. Bueno, ya nosotros podemos detectar, ¿verdad? A simple vista si eso tiene formato como tabla o no lo tiene. Entonces, vemos que pues no lo tiene. ¿Por qué? Una, porque lo vemos que los formatos como tabla son ya formatos obviamente preestablecidos y que lo podemos detectar también que no se habilita una pestaña extra cuando yo estoy dentro de la tabla. Entonces, pues aquí está la opción de dar formato como tabla que es lo mismo, ¿verdad? a venir y hacer un control T si yo selecciono uno, por ejemplo, uno de los formatos es lo mismo que yo venga a insertar tabla o el atajo control Q, ¿verdad? Es lo mismo, la tabla tiene encabezados entonces nos deja ese formato. Y ahí pues lo vamos cambiando. Y pues hemos visto quizás algunas utilidades que podemos sacarle a esta tabla. Por ejemplo, si se quisiera si se quisiera agregar aquí total pues automáticamente nos toma el formato. Invertado. Vamos a ver. Ya está como tabla. Entonces entonces si deseáramos aplicar la función suma por ejemplo allí nos deja no las referencias como estamos acostumbrados a verlo y eso lo veíamos, ¿verdad? Sino que lo deja como nombres, ¿verdad? Lo identificamos cuando nos inserta esta arroba que está haciendo referencia a una celda. entonces pues aquí pasaría lo mismo aunque acá no me habilitó las flechas. Voy a voy a seleccionar toda la tabla y voy a quitarle todo el formato. Voy a borrar los formatos. voy a seleccionar contra Z hasta hasta llegar hasta donde estaba originalmente. Vamos a ver. voy a mostrar estas columnas voy a mostrar estas filas y entonces aquí le vamos a decir en la pestaña diseño que vamos a crear una fila de totales. y ya vimos estas opciones de primera columna que la resalta la última columna también la resalta y las columnas con bandas o las filas con bandas estilos y lo demás insertar insertar segmentación si quisiéramos por ejemplo voy a insertar los cuatro campos cuando insertamos una segmentación de datos nos aparecen disponibles todos los campos de la tabla entonces aquí tengo otros que son como tipo filtros pero esto es como que poner el mes uno el mes dos el mes tres no al parecer no tiene mucho sentido porque es como para filtrar ¿verdad? quiero ver una cantidad determinada quizás no es tan común en el cuando queremos visualizar por ejemplo datos así entonces puede ser que en este ejemplo no sean tan precisos los segmentos por meses por lo que está representando ¿verdad? aquí pues me lo dejo filtrado pero vamos a a seleccionar todo aquí hice un filtro ¿verdad? para que nos muestre todo entonces este segmento si muy probablemente me sirva que yo por ejemplo solo quisiera ver al vendedor uno solo quisiera ver al vendedor doce en este botoncito de selección múltiple puedo hacer comparación de vendedores entre el doce y el catorce el número dos y el uno ¿verdad? puedo hacer eso este con esas tablas también aquí en las flechas ¿verdad? puedo tener si yo quiero sumas quiero promedios ¿verdad? quiero alguna otra función no solo las disponibles sino algunas otras más más funciones no sé entonces si tienen alguna consulta respecto a esto voy a voy a mostrarles alguna otra plantilla disponible bien fíjense que sí Paola adelante gracias a mí solo me generó un poco de duda lo último que vimos en el video de quitar los duplicados cuando quité los duplicados en la tabla porque vi que seleccionó una columna pero mi pregunta es si yo quiero seleccionar digamos unos datos que se han repetido se elimina toda la fila o solamente se eliminan esas celdas y se desplazan sí fíjense que se elimina toda entonces vamos a verlo ahorita vamos igual ¿verdad? intencionalmente a insertar unas filas y y a duplicarlas vamos a ver vamos a duplicar por ejemplo al vendedor 10 ah ah bye allí solo aparecen duplicados los nombres ¿verdad? por ejemplo voy a poner aquí a un vendedor voy a copiar y pegar aquí para tener para tener duplicado al vendedor 3 completamente pero estos vendedores solo estando el 12 y el 13 solo tienen duplicado el nombre pero no lo valoran entonces en realidad muy probablemente no lo detecte como duplicado veamos qué sucede ¿verdad? voy a ir aquí a quitar duplicados entonces aquí lo que hace es mostrarme todas las columnas que tiene la base de datos entonces si selecciono por ejemplo solamente vendedor veamos qué pasa solo esa columna si selecciono eso dice que encontró tres valores duplicados pero pero si se fija si eliminó las filas completamente a pesar de que solamente dejé este como solo había dejado marcada una columna que era el nombre del vendedor entonces encontró los tres valores duplicados y quitó todo el registro o sea que no nos dejó y nos dejó solamente 15 ¿verdad? ahora voy a presionar ahí control Z y voy a ver alguna otra combinación no voy a ir siempre a quitar duplicados y como lo que va lo voy a dejar todos muy probablemente aquí si los dejo todos puede ser que solo me identifique al vendedor tres ya que es el único que estaría si dejo todas las columnas seleccionadas vendedor tres sería el único que está completamente duplicado los demás no solo el nombre pero no las ventas de los meses veamos qué pasa exactamente solo nos encontró un valor entonces si me conservó pese a que 12 vendedor 12 y vendedor 12 están duplicados pero como sus otros registros no están duplicados no lo identificó solo el que esperábamos que era el vendedor tres que lo hicimos con intención para que pasara entonces no sé si aclaró un poquito su duda con esto de los duplicados sí sí gracias es que no había entendido si era toda la fila verdad pero ya entendí que es según el rango o el criterio que se le que se recibe verdad correcto que se seleccione verdad entonces así estaría dependiendo de que se elija de que nosotros queremos que encuentre duplicados así serían esas elecciones bien no sé si hay alguna otra pregunta si no pasó un poquito a no más un poquito verlo de las tablas dinámicas porque no podemos profundizar tanto en eso este igual usted me deja saber con su mano levantada micrófono activo chat usted me deja saber alguna consulta o algo o algo así como puntual verdad un desarrollo algo puntual bueno fíjense que ahí en su excel le van a aparecer las plantillas y para las tablas dinámicas hay dos plantillas si usted escribe tablas dinámicas y le aparece el tutorial de las tablas dinámicas el primero que es para introducirnos a eso y cuando ya sepamos lo básico de las tablas dinámicas podemos utilizar este otro archivo que más podemos hacer con las tablas dinámicas entonces ahí en sus plantillas aparece el tutorial de las tablas dinámicas y vamos a ir viendo cómo es que vamos construyendo estas tablas usted va a tener más profundidad en el siguiente nivel sobre este tema pero los primeros pasos entonces me confirma si ve mi archivo de realizar la primera tabla dinámica o sigue viendo la anterior ahorita estoy en el en el de duplicamos eso siguen viendo verdad voy a ahorita les muestro entonces la plantilla que está ahí en su excel disponible cuando usted busca le va a aparecer esta plantilla que se llama tutorial de tablas dinámicas para iniciarse bien pero ahora si ya lo ven verdad es un fondo verde en en donde ok gracias entonces ahí nos va ubicando cómo podemos dar nuestros primeros pasos en las tablas dinámicas pues aquí mismo nos dice que no es complicado ok gracias por confirmarme aquí aquí mismo nos dice que las tablas dinámicas no son complicadas si tal vez ahí cuando ya usted necesite hacer algunas cosas extras más que entonces si verdad ya va a ir usted explorando como por ejemplo relacionar tablas este creando conexiones de filtros pues eso si ya usted lo va a ir probando pero en realidad esto no es complicado y vamos a ir conmoviendo los primeros pasos me voy a pasar a la hoja 1 y empieza con su definición de tabla dinámica pues simplemente una tabla dinámica lo que hace simplemente lo que hace una tabla dinámica es resumir datos eso es lo que hace porque nosotros en el día a día vamos haciendo registros vamos haciendo muchas cosas en el día a día es bien imposible que podamos resumir datos entonces viene una tabla dinámica y lo que hace es resumirnos lo que hemos hecho en una semana en un mes en un año en un semestre en un trimestre sin tener que escribir ninguna fórmula y esta es por ejemplo una tabla de uso diario si lo queremos ver así y esta es una tabla dinámica en lo que ve usted que esta tabla está reflejando compradores datos repetidos en compradores y la tabla dinámica lo que hace es venir a resumir solamente tres registros estos tres registros están duplicados aquí porque el 1 de enero la mamá compró combustible y el 15 de enero la mamá compró comida entonces viene la tabla dinámica y le resume cuánto compró la mamá en ese mes o en algún rango que usted desee se puede ver claramente la diferencia estos son los datos y esta y esta la tabla dinámica sencilla que resume los datos aquí no podemos desplazar con los botones en la siguiente hoja la número dos pues aquí nos da un ejemplo sencillo verdad solo que aquí aquí dice tabla dinámica más compleja porque la sencilla fue la anterior que solo mostraba quién es el comprador y cuánto compró en todo el mes entonces acá nos está diciendo esto muestra los importes pero ya no totales sino que desglosado porque aquí están los importes pero aquí hay tipos ajá sí la mamá sumó 544 euros en compras pero en qué compró bueno pues compró la mamá aquí aparece que ha comprado esa suma fue consumida en comida y en combustible cosa que en una tabla en una base de datos enorme no no logramos verlo pero el resumen de la tabla dinámica sí podemos ver el detalle de los compradores y del tipo de cosas en que se consumió en la hoja 3 podemos observar también que hay gráficos que van ligados a las tablas ese gráfico está mostrando el mismo dato de la tabla nos está mostrando el tipo de rubro que se consumió la suma y quiénes son esos compradores que en este caso es papá Julia y mamá con sus respectivas fechas entonces el gráfico obviamente nos sirve para interpretar mucho mejor la información en la hoja número 4 nos da como los pasos a seguir para hacer una buena tabla que tenga el formato adecuado dice es decir eso el primer paso para crear una buena tabla dinámica es asegurarse de que los datos tienen el formato adecuado es decir si es fecha pues que tenga formato como fecha si es dinero pues que tenga un formato de dinero entonces asegurándonos de que los datos tienen los los tipos de datos que deberían de tener pues entonces ya nosotros podríamos proceder a hacer una tabla dinámica pues asegúrese dice aquí también de que no existen filas duplicadas ni celdas en blanco entonces es como que nosotros primero deberíamos de filtrar un poquito nuestra base de datos original y por supuesto que haya nombres a columnas algunas cosas a tomar en cuenta dice acá muchas personas utilizan la palabra columna cuando hablamos de tabla dinámica esa misma columna porque así lo conocemos nosotros viene a un área que la tabla dinámica le llama campo entonces vamos a ir acostumbrarnos acostumbrándonos a utilizar la palabra campo que sería la columna entonces para nosotros la columna fecha para la tabla dinámica será el campo fecha el campo comprador el campo tipo porque veremos las áreas que tiene una tabla dinámica esta información útil es realmente útil que lo que lo leamos verdad porque se usa la palabra campo se trata simplemente de un término tradicional usado al trabajar con datos y bases de datos cuando se trabaja con bases de datos en realidad solo le llamamos campo los menús y botones de las tablas dinámicas usan mucho la palabra campo así que si se acostumbra a ella ahora le será más fácil crear tabla dinámica entonces vamos a ir asociando y vamos a ir dejando atrás que ya no es columna sino que es campo para hacer la relación y hacer un buen diseño entonces viendo un poco los campos hay un campo de tipo fecha hay un dos campos de tipo texto y hay un campo de tipo moneda entonces teniendo una tabla así pues obviamente verdad este campo es el que lo va a interpretar como como valores o como cálculos numéricos que se pueden hacer posteriormente en la siguiente hoja podemos ver entonces que aquí esto ya es una tabla dinámica si me ubico dentro de esta tabla me doy cuenta que no es una tabla simple sino que tiene un formato como tabla ¿por qué? porque simplemente yo me ubico dentro y se habilita la pestaña diseño de tabla que es la que acabamos de ver y si me ubico aquí aquí dice puede que no lo parezca pero se trata de una tabla dinámica si me ubico aquí en esta celda por ejemplo o en esa en cualquiera se habilita la pestaña analizar tabla dinámica entonces me doy cuenta que esa es una tabla dinámica y lo que ha hecho ahí es una suma entonces nos damos cuenta aquí si selecciono el importe en la barra de estado me doy cuenta que eso es lo que suma entonces vino la tabla dinámica ahí y nos mostró la suma de los importes entonces en la siguiente hoja nos aclara otra vez que este campo contiene valores numéricos y nos aclara que esta es una tabla dinámica que se convierte en un campo de valor y vamos a ver las áreas que tiene su área de filas de columnas de filtros y de valores que por supuesto no solo son sumas al igual que lo vimos en la en el formato como tabla no solo podemos hacer sumas sino que ahí nos da las opciones de otras funciones a utilizar en la siguiente hoja nos dice las tablas dinámicas empiezan a ser interesantes cuando les agrega condiciones que desglosan o dividen el campo de valor en este caso hemos agregado una nueva condición de comprador para dividir el campo valor ya no solamente vemos una suma sino que ahora tenemos el detalle de los compradores y esa es una condición y nos aparece el resumen de gasto por comprador en la hoja 10 hay otra versión de la tabla dinámica en esta ya no se está reflejando el comprador aquí se está reflejando como el rubro de ingreso muy probablemente ya no nos interese quién compró sino que nos interesa que nos resuma en realidad cuánto ingresó con libros vendidos cuánto ingresó en el rubro de comida cuánto ingresó en el rubro de combustible entonces podemos tener otros intereses diferentes intereses en nuestra matriz de datos por ejemplo libros si bien es cierto aquí es fácil ver lo que solo aparece una vez comida aparece dos veces esta y ya está entonces nos hace la suma nos lo resume y así vamos viendo como diferentes versiones de acuerdo a necesidades diferentes versiones de las tablas dinámicas en la hoja número 11 nos dice otro término de las tablas dinámicas las condiciones que hemos agregado hasta ahora se denominan campos de fila de tabla dinámica en estos ejemplos el campo de fila desglosa o divide el campo valor entonces aquí está el campo de fila y el campo de valor entonces ahora detalla el consumo por comprador independientemente del rubro o del tipo según dice acá en la hoja 12 vamos a revisar aprender a elaborar una tabla dinámica en unos minutos pero revisemos los conceptos que le hemos enseñado hasta ahora primero empiece con datos buenos es decir verdad que no vayan a ver como datos desordenados verdad este que si el campo fecha tienen que haber datos de fecha el campo de comprador datos de clientes el campo de tipo los tipos de ventas o los rubros el importe si es formato moneda pues revisamos que los formatos estén bien porque si si nuestro origen de datos tiene malos datos nuestro resultado va a ser igual malos datos entonces lo que ingresa a un proceso es lo mismo que va a salir si tengo una mala alimentación de datos voy a tener un mal informe una mala tabla dinámica entonces por eso mejor hacemos como una revisión de la tabla original entonces aquí está el campo fila se desglosa y lo vemos y el campo valor y lo vemos también entonces primero empiece con datos buenos en la hoja 13 al crear una tabla dinámica en un momento verá la lista de campos y aquí está sin embargo no es una simple lista esta lista que aparece acá es la que originalmente tiene la base de datos independientemente cuántos campos tenga la tabla así nos van a aparecer acá entonces vemos en la parte superior vemos los campos Excel examina sus datos y a continuación enumera los campos aquí por nombre y aquí están estos campos que están aquí pueden ser distribuidos a las diferentes áreas de una tabla podemos hacer un campo de esos como filtro otro lo podemos ubicar en columnas otro campo lo podemos ubicar en filas y por supuesto el campo de valores siempre va a ser un campo numérico la mayoría de veces va a ser un campo numérico porque en estos valores va a ser el cálculo si queremos suma valores máximos promedios etcétera en la hoja 14 dice no lo haga ahora pero en un par de pasos trabajará con una tabla dinámica lo primero que hará es crear un campo de valor para ello arrastrar el campo importe al área de valores y aquí está puede ser que lo arrastremos al área que nos interese o que simplemente activemos las casillas hay un procedimiento recomendado si en algún momento no está seguro de cómo empezar una tabla dinámica piensa en crear primero el campo de valor vea que es lo primero es lo más recomendable quizás no empezar por fecha o si tengo una tabla así verdad bueno quiero ver obviamente el importe es el que más nos va a interesar numéricamente entonces empezamos por esos campos numéricos que nos interesan automáticamente Excel interpreta que el campo numérico va al área de valores sin que lo arrastre algunas veces es necesario arrastrar los mejores campos para campos de valor son los que contienen cantidades numéricas en este ejemplo importe es el mejor los demás campos fecha comprador y tipo no contienen valores numéricos por lo que no son los mejores para el campo de valor en la siguiente hoja vemos que después de arrastrar el campo de valores entonces es que nos aparece esto nos aparece la suma de los importes eso es lo que sucede cuando hacemos esto o activamos la casilla o arrastramos al campo de valor entonces aparece aquí la suma en la hoja 16 dice luego querrá una condición por la que dividir el campo de valor y entonces ahí vamos analizando ok tengo la suma pero ahora que necesitaría quisiéramos saber nuestros clientes cuánto consumió tal cliente verdad entonces allí arrastramos tal como dice aquí el comprador a filas también puede ser a columnas allí lo bueno de la tabla dinámica es que usted va viendo realmente qué mejor le va para presentar su información cómo mejor puede leerla entonces aquí en este ejemplo el comprador se ubica en filas que es el ejemplo que hemos venido viendo anteriormente entonces al ubicar los compradores en filas tenemos este resultado compradores en filas y la suma de los import este es el resultado de esto entonces en la hoja 18 nos dice trabajar con la lista de campos de tabla dinámica debajo y a la derecha dice acá debajo y a la derecha se encuentra el área de la tabla dinámica entonces es un área especial si lo podemos ver cuando tenemos este cuadro es porque ya hay un área para una tabla dinámica entonces haga clic en cualquier lugar dentro de esa área si hago clic en otro lugar ve el comportamiento de las pestañas pero si hago clic en el área me activa la pestaña en el número 2 dice la lista de campos de la tabla dinámica debería mostrarse a la derecha una vez nosotros insertemos una tabla dinámica debería mostrarse aquí este estos campos de tabla este panel debería mostrarse aquí pero dice que si no lo vemos nos vamos a ir aquí donde dice mostrar y eso lo tenemos a ver aquí analizar tabla dinámica esta mostrar qué es lo que vamos a mostrar vamos a mostrar la lista de campos y aquí ya nosotros podemos seleccionar si hago clic en importe en la casilla automáticamente se ubicó en el área de valor y vea que cambió a eso o simplemente yo puedo venir y arrastrar también puedo hacer eso o seleccionar la casilla o arrastrar entonces ahí está mi tabla dinámica presentando la suma de los importes que es lo que hemos venido haciendo luego en la siguiente dice creará una tabla dinámica desde cero cuando realice esta acción deberá tener en cuenta lo siguiente Excel coloca las tablas dinámicas en una hoja nueva e independiente a la izquierda de la hoja la que está ahora entonces por ejemplo supongamos que sus datos están en una hoja denominada 20 se ha creado una tabla dinámica pues esa tabla dinámica se creará a la izquierda si es que así lo decidimos esta tabla dinámica está creada en la misma hoja de cálculo entonces vamos a la siguiente hoja y ahora nosotros vamos a crear la tabla dinámica y como lo hacemos hacemos clic en cualquier lugar dentro de los datos y nos vamos allí a insertar tabla dinámica aquí en insertar tabla dinámica nosotros la hacemos nos aparece este cuadro en que automáticamente selecciona la tabla de manera predeterminada dice que la tabla se va a ubicar en una nueva hoja pero yo puedo decidir dejarla en la misma hoja no lo voy a mover en una nueva hoja presiona aceptar y tal como se nos había adelantado ya nos habían dicho que es lo que iba a pasar de que me inserta una hoja a la izquierda y aquí están mis campos entonces dice vamos a nosotros podemos construirla y hacer los cruces que nosotros queramos si quiero yo al comprador activo la casilla del comprador y automáticamente se ha ubicado en el área de filas más yo puedo moverla puedo decirle de aquí puedo arrastrar moverla columnas puede ser que así quiera yo vi mi tabla o simplemente quito la casilla me vengo y arrastro hacia filas tipo e importe cómo se ve esa tabla dinámica el comprador y el tipo lo ha dejado en filas de tal manera que aquí está Julia con sus compras mamá con sus compras papá con sus compras quiero que el tipo aparezca en columna también lo puedo hacer así quiero que tipo sea filtros también y decir quiénes fueron los compradores selecciono combustible por ejemplo y solo mamá ha comprado combustible por esa suma entonces puedo hacer también aquí aparece tipo abajo yo puedo arrastrar igual estas tablas son tan personalizables que usted las va moviendo en realidad como desee pues como la necesidad se presente puedo dejar el tipo como un grupo y como un sub grupo puedo dejar a los compradores depende de lo que me interese el comprador lo dejo aquí en columnas por ejemplo y no solo puedo hacer una suma sino que si hago clic allí podría hacer aquí en configuración puedo hacer un recuento que sucede si le dejo la función recuento pues allí lo que me cuenta puede ser que no aplique y no sea tan significativo hacer ese cambio en este ejemplo es que nos cuentan las veces en que encuentra combustible mamá por ejemplo dice que mamá a la compradora mamá dos veces le aparece comida entonces lo que hace es nada más contarlo las veces que encuentra ese rubro puede que no sea significativo para el ejemplo configuración que pasa en promedio bueno ya no quiero la suma sino que en promedio cuánto gastó mamá en promedio de comida 235 entonces está reflejando promedios ahorita y así puedo ir cambiando valores máximos que me muestre los valores máximos y aquí me está mostrando igual quiero ver los valores mínimos productos ahí lo tengo la predeterminada es la suma entonces así es como se construye una tabla dinámica así sencillísima aquí nos dan algunas otras cosas que por si ustedes quieren seguir aprendiendo ahí pueden ustedes seguir explorando esas herramientas entonces si deseáramos que esa tabla dinámica aparezca aquí mismo en la hoja pues hago lo mismo voy selecciono la tabla o me ubico simplemente en cualquier celda de la tabla insertar tabla dinámica y ya no en una nueva hoja sino que en la hoja de cálculo existente y solo selecciono donde la quiero por ejemplo aquí aquí no se ven el nombre de las columnas y el número de digamos que ahí lo quiero ahí en esa en esa celda presión aceptar y lo mismo si quisiera que me aparecieran los encabezados me voy a la pestaña vista y activo encabezados aquí entonces ya me aparecen los encabezados que estamos acostumbrados a ver las letras y la fila si no quiero que aparezcan pues ya saben cómo ficha vista activar o desactivar encabezados entonces hago lo mismo ¿verdad? selecciono importe selecciono comprador y pues ahí tengo ya mi tabla dinámica en la misma hoja qué más podemos hacer con las tablas dinámicas y ya eso vamos a recurrir a la siguiente plantilla que dice 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 voy a prescribir tablas dinámicas entonces cuando ya hemos hecho los pasos básicos entonces ahora podemos venir y ver qué más podemos hacer con este con esta plantilla que dice sacar más partido a las tablas dinámicas entonces hemos entendido que una tabla dinámica resume datos pero hay algunas cosas concretas verdad y eso es lo que vamos a ver qué más hay ya vimos cómo hacer esto ya lo hicimos ya sabemos que para tener una tabla así pues los valores el importe lo pasamos al campo de valores y que el comprador lo pasamos al campo de fila o columnas como usted lo quiera mostrar ahora viene el detalle verdad preguntas como por ejemplo cuándo se realizó esta compra a veces es bien necesario saber como cuándo fue verdad como cuando hay cosas de auditoría o cosas así otra pregunta en qué se gastó el dinero cada persona en qué hubo ingresos de la óptica que lo queramos ver qué compró mamá que era tan caro cómo es que se gastó tanto dinero veamos y revisemos preguntas preguntas que pueden surgir cuando usted tiene sus datos ya sabemos hacer esa tabla voy a ir así avanzando ya sabemos cómo hacer esta tabla también me ubico aquí y cómo es que se ha distribuido en el área de filas se ha dejado al comprador en el área de columna se ha dejado al tipo y claro está el campo que contienen los valores numéricos va a estar en el área de valores con sumas con promedios máximos mínimos como lo que quiera en la hoja número cinco igual verdad tenemos como el detalle y veamos y analicemos verdad esto se gastó esto otro se gastó y por eso sumó esto en lo que más compró mamá fue en comida eso es lo que más compró en lo que más gastó cómo se cree el campo de columna arrastramos el campo ya vimos cómo ya vimos cómo hacerlo y aquí dice haga clic en la tabla dinámica en el caso que no esté este panel ya vimos cómo hacerlo en la pestaña de analizar tabla dinámica mostrar lista de campos se oculta lista de campos se muestra encabezados de campo ahí están si lo quito aquí cuando ya tenemos agrupación de datos si queremos los botones para contraer la tabla o expandir la tabla aquí nos dice que la hagamos nosotros ya sabemos cómo que dice que en el tipo lo vamos a arrastrar a las columnas aquí nos dice aquí lo vamos a ir haciendo como para que Excel nos vaya auto evaluando si lo vamos haciendo bien aquí dice que lo hemos hecho bien que hemos colocado la columna en donde teníamos que hacerlo vamos vamos a revisar la tabla dinámica que acaba de crear pero esta vez hemos agregado algunos colores especiales los colores hacen que sea fácil ver dónde se encuentran los campos de valores de columna y de fila entonces ya sabemos la estructura el campo que esté en el área de filas se va a mostrar siempre acá el campo en el área de columnas y los campos de valores se ha hecho con colores para distinguirlo se le han asignado unos colores de relleno campo de fila campo de columna y el campo de valor y aquí está la estructura para tener claro tenemos que saber o estar claro de la estructura como para saber cómo mostrarlo entonces ahí tenemos que el campo fila está a la izquierda el campo de columna en la parte superior y el campo de valor pues es casi que como la intercepción de las dos cosas en la hoja número diez ya se nos es familiar esto en el campo de fila proporciona una condición en el campo de columna también y en el campo de valor hace los cálculos numéricos necesarios aquí hay otro ejemplo se han agregado 20 columnas dice esa es una gran cantidad de columnas esto hará que la gente tenga que desplazarse mucho si tenemos una tabla así vamos a tomar en cuenta algunas recomendaciones que vamos a ver en la siguiente hoja porque si bien es cierto es una tabla dinámica que nosotros decimos una tabla dinámica es una gran cosa pero así como está esta puede que no sea una gran cosa verdad sino que veamos qué podemos hacer ante estas situaciones en la hoja número 12 nos dice bueno podemos tenemos esa alternativa que es usar un segundo campo que también lo vimos un poco usar un segundo campo y aparece con sangría entonces esto hace que la visión esta visión es mucho mejor a esta verdad entonces ahí están agrupados los compradores y el rubro entonces cuando tengamos estos casos así es mejor mostrar la información así en subgrupos o en un segundo campo y luego dice aquí este haciendo esto es como se logra lo anterior y lo podemos ver aquí en la hoja 14 nos da un procedimiento haga clic en la tabla dinámica ya sabemos si no vemos la lista de campos ya sabemos cómo y el comprador dice que lo vamos a colocar en columnas dice en la lista campos de la tabla dinámica arrastre el campo tipo y colóquelo bajo comprador que es para lograr lo que ya vimos verdad entonces como igual verdad nos dice ok así es como lo tenía que hacer para que nosotros logremos esto ahora si queremos hago clic derecho por ejemplo sobre los datos y aquí tengo una opción que dice expandir o contraer si presiono contraer todo el campo se contrae todo si hago clic derecho sobre los campos y le pongo expandir todo el campo pues me expande todo y puedo ir viendo uno a uno si así lo deseamos si necesita simplificar la tabla dinámica puede contraer los datos del segundo campo que ya vimos en la hoja 16 básicamente lo mismo podemos hacer que sea nomás uno contraer o todos en la hoja 17 también puede tener más de un campo de columna y los campos de columna pueden contraer su expandencia funciona lo mismo también podemos hacerlo aquí nos agrupa el total de comida por meses el total de suministros por meses entonces también hace una agrupación en columna muy bien usted puede verlo individualmente puede ver las demás hojas y ver cómo mejorar su experiencia en las tablas dinámicas vamos a quedarnos hasta acá y mañana les espero la última sesión con otro tema relacionado así que nos faltan un par de cosas les espero mañana muchas gracias y buenas noches buenas noches Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.